¡Suscríbete! Antonio Flores Murillo es el mejor 10 de los últimos tiempos en el fútbol peruano. No cabe duda que la calidad del popular Cuquín ha quedado demostrado futbolísticamente, técnicamente, para todos los amantes del balompié y del deporte nacional. Cuquín Flores quedará en la historia como uno de los mejores 10 del Sport Boys de todos los tiempos. Algunos lo consideran el mejor 10, algunos lo meten en el 11 ideal. Lo cierto es que Cuquín tiene una particularidad muy propia del chalaco aguerrido, el chalaco guerrero, el corajudo que quiere salir adelante ante muchas adversidades. Cuquín desde muy chico estuvo en las divisiones menores de Cantolao y lo que más se le recuerda es aquella participación en el año 1987 en la Copa Gota de Suecia. Con tan solo 13 años, Cuquín hizo magia. Cuquín destruyó cualquier defensa europea que se le puso encima. Tanto así que los diarios de Suecia, los diarios europeos, lo señalaban como el futuro Diego Armando Maradona. Estábamos hablando de un Cuquín con 13 años que en ese entonces ya se asomaba como la gran promesa del fútbol peruano. Y es que Cuquín tenía una picarría propia, tenía una jerarquía y tenía una personalidad que muy pocos chicos de esa edad lo tenían. Luego, con el correr de los años, fue llamado a las divisiones menores de selecciones peruanas y a los 17 años debutó con el Sport Boys. Para ese entonces el Cuarro Rosado versión 91 tenía jugadores de la talla de Marquinhos, de Paris, de Anchisi, de Carti y Cuquín. Cuquín poco a poco se metía en el equipo titular. Debutó ante a Elu, ganando por 3 a 0 en una tarde de septiembre del 91. Y de ahí poco a poco comenzaba a ganar minutos y a ganar espacio. Tanto así que fue llamado al Cuarro Rosado para integrar el equipo de la Copa Libertadores del año 92. Y es acá donde Cuquín marca un antes y después de su carrera. Específicamente aquella noche cuando jugamos ante Atlético Nacional de Medellín en el mismo Atanasio Giraldot de Medellín. Con Pablo Escobar mirando y el cartel de Medellín presente en la tribuna. Cuquín Flores hizo magia, jugó un gran partido, incluso le anotó un tanto a René Higuita. Y el equipo rosado empató ante aquel equipazo con Asprilla, Aristizábal, Escobar y tantas figuras. Fue el mejor resultado internacional del Sport Boys de los últimos tiempos. Con Cuquín en cancha empezaba una nueva historia. Empezaba aquel Cuquín que había demostrado tanto talento en los menores, que no se estaba perdiendo en el camino y que de alguna forma pensábamos que este Cuquín iba a dar mucho más. Procidió jugando en el Sport Boys durante el año 92, 93 y 94. Para ese entonces, ya sin la compañía de Marquinhos, de Carty y toda la legión brasileña del inicio de los 90, Cuquín se hizo cargo del equipo. Se hizo líder, sin embargo no le alcanzó. Las indisciplinas, los malos momentos, hicieron que Cuquín fuera de más para menos. Una jugada artera ante el Churre y Nostrosa en un partido en Matute, lo termina sacando de aquel Boys 1994. No volvió más. Sin embargo, por cosas del destino, el fútbol le daba una nueva oportunidad. Para el año 95, Universitario lo contrata como una de las figuras de aquel equipo. Para que esté en la volante, en el armado, junto a Roberto Martínez y a Jorge Amado Núñez. El al-Juqal de Arabia Saudita lo contrataba para que hiciera historia. Era su primera experiencia internacional de Carlos Cuquín Flores. Y era la gran oportunidad para poder reencontrarse con el fútbol, con el talento que tenía escondido. Sin embargo, el tiempo que estuvo allá no le sirvió para que Cuquín desarrollara su potencial futbolístico. Y Sport Boys lo acogió otra vez. En el año 97, Antonio Cuba estaba formando un equipo propio con estilo brasileño. Con Claudio Adão a la cabeza. Con la llegada de jugadores como Bermúdez, Morelato, Ado, Marcelinho, Rorreiro. Y también la llegada de Roberto Martínez Vera Tudela, entre otros. Cuquín Flores se metía en aquel equipo y esperábamos hacer una gran campaña. Sin embargo, las cosas no se dieron. Cuquín jugó medio tiempo en el primer partido entre el pesquero. Y luego debutó de titular ante Alianza Lima en la siguiente fecha. Fue titular en aquel partido ante Alianza Lima, pero lamentablemente lo sacó Claudio Adão en el segundo tiempo. Cuenta la historia que el camarín de aquel partido fue un polvorín total. Sport Boys estaba ganando con Cuquín en cancha y al sacarlo Alianza Lima nos dio vuelta. Cuquín nunca más volvió al Sport Boys. Se retiró tempranamente de aquella temporada. Todo el año 97 pasó en el olvido. No sabíamos qué sucedía con Carlos Cuquín Flores. Pensábamos en un momento que se había retirado del fútbol. Sin embargo, en el año 98, Antonio Cuba le da la oportunidad a César Chalaca González para que se haga cargo de aquel equipo, aquel cuadro del año 1998 que hizo historia. Para ese entonces, Chalaca González sabía que no tenía el presupuesto inicial del año 97 y que tenía que formar un equipo preciso, un equipo básico con jugadores de jerarquía y algunos jugadores juveniles y oriundos del Callao, con lo cual se formó aquella campaña en el 98. Sin embargo, Chalaca tenía claro que aquel 11 necesitaba un 10, un orquestador de fútbol y le dio nuevamente la oportunidad a Carlos Cuquín Flores. Chalaca González, con todas las dudas para los hinchas rosados, por los antecedentes ya contados y ya conocidos hasta ese entonces, Cuquín Flores fue el armador de aquel equipo del año 98. Esta vez no tenía la camiseta número 10, le dieron la 8, la 10 la tenía el Macho y Pinillos. Sin embargo, Cuquín fue el 10 de aquel equipo. Aquel equipo del año 98, inicialmente formada con Flores en el arco, en la defensa con Jorge Guamán, Santiago Salazar, Germán Pinillos y Lucho Molina, en la volante Javier Valdivieso, por derecha Gabriel Silvera, por los extremos Rafael Villanueva y Sandro Cabero, suelto libre Carlos Cuquín Flores y de punta Sergio Elchecho Ibarra. Era la mejor posición que quería Carlos Cuquín Flores. Libre, sin alguna responsabilidad de marca, fiel a su estilo, en el cual podría tener cualquier posibilidad de gol, cualquier posibilidad de ataque y como él se sentía más cómodo. Es así que Cuquín hizo, muy probablemente, su mejor temporada deportiva de toda su vida. Aquel equipo del 98 hizo magia. En algún momento habíamos ganado 7 partidos seguidos, que se inició en una tarde en Arequipa cuando derrotamos a Melgar por 1-0. Luego le ganamos a Cristal 1-0, le ganamos a Municipal 5-0, a Cienciano 3-1, al Audish 3-1, a Universitario 2-1, todos los partidos con Carlos Cuquín Flores en cancha. Carlos Cuquín Flores con la número 8 en la espalda. Es ahí donde Cuquín demostró a todos los hinchas del Sport Boys que era un gran jugador. Era aquel 10 que necesitaba el cuadro rosado para atentar el título, que era lo que tanto queríamos. Lamentablemente, Sport Boys no consiguió ganar ese torneo de apertura. La historia cuenta que una tarde, Sport Boys, tras ir ganando por 3-0 a Launtenis, termina empatando 3-3 y el resto es historia. Cuquín se fue a mitad de año a Grecia a tener una experiencia internacional y que de alguna forma le diera cierto nivel, cierto prestigio, cierto nombre y pueda ser llamado nuevamente a la selección peruana para las eliminatorias rumbo a Corea-Japón 2002 y también para la Copa América que iba a empezar en ese entonces en Paraguay. Cuquín Flores tuvo una gran temporada en el Alice Salónica de Grecia. Fue el 10 de aquel equipo. Tuvo grandes partidos, incluso jugó algunos encuentros de la Copa UEFA y de alguna forma tenía gran nivel. Juan Carlos Oblitas ya le había puesto el ojo y lo convocó para un partido amistoso ante Holanda en Eindhoven. Aquel equipo holandés con Edgar Davies, con Cocu, con Berka, con Kluivert, con Jav Stang, con Van der Sar, había hecho un gran mundial en Francia 98 y a ese equipo nos íbamos a enfrentar. El equipo peruano formó aquella vez con Ibañez en el arco, por derecha Jorge Soto, en el centro Santiago Salazar con Juan Reynoso, por izquierda Norberto Solano, de seis Sergio Bernales, por derecha Juan Jallo, por izquierda José Pereda, sueltos y libres Roberto Palacios con Carlos Cuquín Flores y de punta Flavio Maestri. Inicialmente Perú trató de hacer su fútbol, pero la volante holandesa y el pressing constante hizo que Roberto Palacios y Carlos Cuquín Flores no se pudieran encontrar con el fútbol que queríamos. Holanda se fue con todo, pero la defensa peruana también estuvo bien, impecable. Estuvimos aguantando el partido en el primer tiempo. Para la segunda parte ingresaba Jorge Huamán y Paul Comínges, salía Carlos Cuquín Flores, salía Roberto Palacios y lamentablemente Holanda nos metió dos goles. Cuenta la historia de que en esa salida es donde Carlos Cuquín Flores y Juan Carlos Oblitas tienen un primer cortocircuito que lo dejó a Cuquín Flores sin la Copa América del año siguiente. Cuquín seguía haciendo historia en Grecia, sin embargo, el extrañar las tierras chalacas, las tierras peruanas, hizo que Carlos Cuquín Flores regrese al país. Esta vez iba a regresar al Sport Boys, sin embargo, César Chalaca González no le dio el visto bueno. ¿Qué había pasado? que antes de irse a Grecia, Cuquín Flores se negó a jugar un partido ante Nelgar en el Callao y esto no le gustó a Chalaca. Muy a pesar que Cuquín estuvo entrenando con el cuargo rosado, Chalaca González dijo públicamente que no lo quería Cuquín y que ya tenía un 10 que en ese entonces era Marquinhos. Cuquín a los días logra contactarse con gente de Alianza y lo logran fichar. Cuquín tuvo su experiencia con Alianza Lima en aquel clausura 99, con Gualdir, con Tresor, con Mafla y con todos los jugadores que estuvieron aquella vez. Alianza logra ganar el torneo clausura y con eso clasifica la Copa Libertadores y a la final del torneo descentralizado. Cuquín juega aquel partido y termina esponsado en la primera ronda. Una jugada muy desafortunante. El Puma Carranza lo termina sacando del partido y por ende lo termina sacando de Alianza Lima. Para el año 2000 Cuquín Flores estuvo esperando algunas ofertas del extranjero mientras deshojaba Margaritas y la posibilidad de volver al Sport Boys. Ya con Ramón Mifrin en el timón rosado Cuquín Flores tuvo su oportunidad de volver al club de sus amores. Esta vez era un equipo diferente. Teníamos a Tempone, teníamos a Lobatón, teníamos a la Bispa Angulo, teníamos a Germán Muñoz. Jugadores muy importantes, muy interesantes y que de alguna forma le dieron al equipo rosado la última clasificación a un torneo internacional. Aquel equipo en la apertura 2000 quedó segundo con Cuquín de 10 y con eso ganamos un cupo a la Copa Libertadores 2001. Tuvo su oportunidad con la selección peruana. Esta vez fue convocado para el encuentro ante Colombia y Uruguay por las eliminatorias Corea-Japón 2002. Gracias a sus grandes actuaciones con el cuero rosado. Cuquín Flores era la carta bajo la manga del profesor Francisco Maturana para el encuentro ante Colombia. Cabe resaltar que aquel equipo de Corea-Japón ya tenía un once base que era en ese entonces con Ibañez en el arco Soto por derecha al medio Pajuelo con Rebusio por izquierda Percio Olivares en el centro estaba Juan Jallo con Chemo por derecha Solano por izquierda Palacios y de punta el cachete Zúñiga con Claudio Pizarro. Cuquín Flores llegaba para de alguna forma ser el jugador número 12 como se decía si es que el equipo andaba mal entraba Cuquín para darle una dosis de fútbol una dosis de talento al medio y si el equipo iba ganando entraba Cuquín para mantener el esférico para aguantar el partido indudablemente era así era el jugador número 12 aquella noche del Nacional Cuquín ingresaba en la segunda parte y aparece entonces Colombia estaba adelante en el marcador con gol de Juan Pablo Ángel y Cuquín hizo magia entró se puso el equipo al hombro comenzó a pedir pelotas y lo repartió por loquier a Lobatón a Solano a Palacios a Pizarro incluso le dejó un mano a mano a Pizarro con Córdoba que no definió de buena manera Cuquín tuvo conchudez tuvo destreza tuvo magia aquella noche demostró que era el 10 que necesitaba la selección peruana y era una realidad casi sobre el final del partido tuvo un tiro libre especie de córnel que lamentablemente no entró chocó en el travesaño y la esperanza de un empate en aquel partido no se dio muy a pesar de ello la crítica en favor de Cuquín fue muy buena los comentarios fueron positivos y de alguna forma Cuquín Flores se había metido en el once de la selección peruana ya había sido incluso públicamente nombrado por Pacho Maturana titular para el partido ante Uruguay en Montevideo sin embargo una lesión no le permitió continuar en aquel equipo peruano para el 2001 Antonio Cuba forma un equipo para la Copa Libertadores de ese año en ese entonces habíamos contratado a jugadores como Copete Fernández como Martín Fúriga como Jimmy Asprilla como Matías Espíndola pero necesitábamos una dosis de fútbol en el medio aparte de Tempone aparte de Álex Magallanes Carlos Lobatón que estaban en ese entonces estaba la posibilidad de contar nuevamente con Carlos Cuquín Flores y si bien es cierto se logró Cuquín logra firmar con Sport Boys para jugar la Copa Libertadores sin embargo unos problemas en la concentración no le permitió viajar al partido ante Cerro Porteño en Asunción Cuquín no siguió más en aquel equipo de la Copa y la historia del Cuargo Rosado en dicho certamen quedará en el olvido sin embargo meses después Carlos Cuquín Flores vuelve al equipo Rosado como tantas veces lo hizo y de alguna forma juega algunos partidos otra vez se formó aquella dupla con Gustavo Tempone esta vez con Carlos Lobatón con Álex Magallanes y el equipo Rosado fue de menos a más sin embargo llegamos al quinto lugar al final de aquel torneo y Cuquín Flores no siguió más luego emigró a Argentina jugó al Polvergrano tuvo algunos minutos pero nunca tuvo una regularidad que quería por tal razón su paso por Argentina pasó desapercibido para el 2002 Cuquín Flores recibe una oportunidad para jugar en Chiclayo en aquel equipo de San Paoli el cuadro chiclayano había contratado una base de jugadores de Sport Boys estamos hablando de Cuquín Flores estamos hablando de la Bispa Angulo de Abelo Batón de Juan Chiquito Flores con San Paoli de técnico por ahí el cuadro chiclayano comenzó a ser una regular campaña Cuquín Flores estuvo en gran parte de los partidos del cuadro chiclayano Jorge San Paoli había tenido varios partidos interesantes con aquel equipo y es por ello que recibe la llamada de la directiva rosada San Paoli ha sido contratado por Sport Boys para aquel clausura 2002 y lo llama a Carlos Cuquín Flores porque de alguna forma sabía que era el hombre que le podía dar el fútbol al equipo y es así aquel equipo clausura 2002 con Cuquín Flores de 10 jugaba con Alfredo Carmona con Rómulo Fernández con Antonio Serrano y de alguna forma encontrábamos otra vez una oportunidad para hacer historia el Cuervo Rosado había empezado bien el torneo ganándole a Bolognesia Intagna a Universitario 4 a 0 en el Callao le había ganado a Cinciano y de alguna forma teníamos aquel fútbol que habíamos perdido en los últimos semestres sin embargo Cuquín Flores tuvo una desafortunada escena con un periodista del Bocón y termina saliendo del equipo Cuquín Flores no volvió más y el equipo Rosado lamentablemente se quedó ahí no más sin embargo para el 2004 recibe otra oportunidad de Sport Boys en aquel equipo con Pituquito Rosel en aquel equipo con Henry Colán con Cristian Guevara luego pasa al Deportivo Huanca en el 2004 y futbolísticamente Cuquín tuvo algunos partidos interesantes lo que le hizo volver a Universitario Deportes al siguiente año aquel equipo de Basualdo con Piero Alba con José Pereda que eran jugadores que de alguna forma le podía dar otra historia a Carlos Cuquín Flores luego para el año 2008 recibe la oportunidad una de las tantas oportunidades que ha recibido y se va a jugar al Pereira de Colombia con el peinadito Espina Juquín tuvo algunos buenos inicios en aquel equipo colombiano buenos partidos sin embargo se fue cayendo en el camino no tuvo la regularidad que quiso y termina regresando a Sport Boys aquella vez en su vuelta al equipo rosado Cuquín Flores dijo que desafortunadamente tuvo inconvenientes en Colombia pero había recibido una buena preparación física y es así que Sport Boys en ese entonces aquel apertura 2008 estaba prácticamente en los últimos lugares pero cuando llega King juntamente con Jorge Espejo el equipo comenzó a sumar puntos comenzó a ganar comenzó a tener fútbol Cuquín Flores termina su carrera jugando en CNI en el 2009 tiene un último regreso en Sport Boys en el año 2010 aquel equipo de Company Guevara Machito Gómez Mariño Elías y termina su carrera definitivamente jugando en Cobresol en el 2012 luego de ello tuvo la oportunidad de integrar ser profesor de las divisiones menores del equipo Rosado también formó parte de un comando técnico temporalmente estuvo trabajando para la región Callao y es así como Cuquín Flores termina su carrera deportiva obviamente nosotros sabemos que Cuquín Flores tiene un talento único es un 10 clásico 10 típico aquellos que ya no existen hoy en día aquel Cuquín recibía la pelota al medio se la colocaba a los nueves de cara al gol prácticamente como con la mano pedía la pelota repartía para un lado repartía para el otro creaba faltas era líder de los equipos reclamaba a los árbitros se iba a la tribuna trataba de alentar a sus compañeros Cuquín Flores más allá de cualquier tema extra futbolístico tenía un don humano era una persona caballerosa era una persona que era muy querida en el pueblo chalaco ¿por qué? por su don de gente quizás todos ven la parte negativa pero Cuquín Flores era una persona muy querida por todos una persona chalaca un 10 de la calle el verdadero 10 cosa que muy pocos no ven pero los chalacos sabemos lo que ha dado Cuquín Flores quizás el destino de Cuquín no era como lo que hubiéramos querido aquel año 1987 cuando se le vio en un recorte periodístico de Suecia y se le decía que era el nuevo Maradona el nuevo Pelé uno pensaba que este Cuquín Flores nos iba a dar grandes victorias grandes logros en el fútbol peruano y es que era así este Cuquín era para que juegue con Roberto Palacios para las eliminatorias de Francia 98 todo estaba listo para que sea así necesitamos un 10 de sus características lamentablemente Cuquín nunca se la creyó es una gran realidad nunca se la creyó tuvo algunos momentos de buen fútbol tuvo algunas campañas que para los rosados quedan en el recuerdo como es la del año 98 como es la del año 2000 cuando clasificamos a la Copa Libertadores pero quedó ahí Cuquín solamente tiene dos logros un torneo regional en el año 91 y el clausura en el año 99 pero nunca fue campeón nacional con la selección jugó dos veces una amistosa ante Holanda y un partido por eliminatorias ante Colombia pero no fue más todo queda en si hubieras querido Cuquín la famosa frase que llevan muchos otros jugadores el recuerdo quedará ahí Cuquín Flores para mí es uno de los mejores 10 del fútbol peruano de los últimos tiempos la calidad es única más allá que no haya conseguido algún logro importante o algún resultado o la continuidad mientras estuvo mientras tenía nivel tenía respuestas físicas y Flores tenía un talento innato y lo demostró en cancha para todos los futbolistas y eso lo saben todos un saludo hasta el cielo querido Cuquín y esperemos que pronto tu querida rosada vuelva a tocar la gloria sé que eso te hará muy feliz desde arriba vamos Cuquín y vamos hoy ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos!